En el transcurso de la semana, la Policía Nacional generó una serie de actividades preventivas y educativas, con el fin de mantener la convivencia y seguridad ciudadana del municipio. Se destaca la excelente labor de las patrullas de los diferentes cuadrantes del Distrito de Policía de San Gil, logrando dar captura a varias personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar, hurto, uso de documento falso y captura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Las capturas que se realizaron esta semana o no fue por el delito de documento falso, eso fue el día 23 de noviembre, el kilómetro de dos vías San Gil, Bucaramanga, un ciudadano de 24 años, al momento de ser requerido por las autoridades, presenta una documentación de la motocicleta que es falsa, en este caso la licencia de conducción alterada y el seguro y por este motivo es capturado y dejado a disposición de la Fiscalía. También se presentó un caso de violencia intrafamiliar, en la carrera 13 con 14, barrio La Sagrada Familia, un ciudadano de 37 años, conductor, agrede a su esposa de 30 años de edad, causándole un golpe en el pómulo izquierdo, esta persona es capturada por este delito, se deja a disposición de la Fiscalía. Y también tenemos un caso donde se captura a una persona por porte ilegal de armas, en este caso una persona portada una pistola, al ser requerido por la Policía Nacional sobre la vía nacional y practicarle la requisa se le encuentra esta arma que no portaba ningún documento que le autorizara a su porte. Además, dando aplicabilidad al Código Nacional de Policía, se realizaron un total de 17 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Básicamente estos son los casos que se han presentado de relevancia durante esta semana. Hacemos la recomendación a las personas de que inmediatamente conozcan alguna situación que pueda afectar la seguridad de la población o su seguridad o la seguridad de su familia. Le informe a las autoridades o a la estación más cercana o al policía que se encuentre cerca de usted para que se puedan realizar acciones y controlar los factores delincuenciales. Gracias por ver el video.